Kung Fu Protagonista David Carradine Nuestro episodio de hoy Los hermanos Keynes Dejar rastros sobre el papel de arroz Se ha dicho que un sacerdote Shaolin Puede pasar a través de los muros Ser buscado, más no ser visto Ser escuchado Más no ser oído Ser tocado, sin ser sentido Este papel de arroz Es la prueba Es frágil como las alas de una libélula Limpio como el capullo de un gusano de seda Cuando puedas caminar sobre él Sin dejar huella Habrás aprendido